Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ey, ey! ¡Neresita! ¡Gózalo Maricruz! ¡Ey, ey! Y todos los yaquis dicen vos que te traes hombre Yoli Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen vos que te traes hombre Yoli Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Jé, jé, ey! ¡Sí, ja! ¡Gózalo licenciada! ¡Achalia y suyo bando! ¡Sí, ja! ¡Ja, ja, ja! Y todos los yaquis gritan cuando les toco las tumbas Y toda mi gente baila porque les gusta mi cumbia Y todos los yaquis gritan cuando les toco las tumbas Y toda mi gente baila porque les gusta mi cumbia Ay, millaquesita, ay, millaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces mirenita Ay, millaquesita, ay, millaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces mirenita Mangodía, gózalo, disfrútalo, báilalo ¡Qué armando días!